Ahora Betito nos ponemos un poco serios, esto es grave lo que pasó. Sí, 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 serios del todo porque es un tema que además reaviva el debate respecto de a partir de qué edad, las criaturas tienen que poder manejar sus propias redes sociales, el control de los papás sobre la actividad de las criaturas en las redes, o a partir de qué edad, ya las chicas, los chicos pueden manejar solitas, solitos sus redes sin control y que no sea una invasión a la privacidad, pero cuando son muy chiquitos, en este caso la nena de Fernanda Vives, Fernanda Vives por suerte descubre un degenerado del otro lado, estando con la nena. Así que vamos a ver cómo se desarrolló porque después vino el debate, miren. ¡Miren! Y aparte me mandó un audio. Ah, bueno. También haciéndome referencias a cosas sexuales. Es una persona que yo no conozco, no sé si es una persona que puede ser cercana o no. Instagram de Fernanda Vives. Hoy, después de dos días de denunciarle la cuenta entre todos, después de que todos los portales de medios de comunicación se hagan eco de esta terrible frase, Instagram no le cerró la cuenta. Respuesta de Instagram. Determinamos que es probable que esta cuenta no cumpla nuestras normas comunitarias. Comprendemos que las personas se pueden expresar de distintas maneras. Esto es lo que escribió este ser que todavía tiene el Instagram abierto y me está juteando, amenazando. Y ahora vamos a escuchar el audio también. Dejada, no, 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 no. Y todavía Instagram no le cerró el Instagram a este tipo. Lo que le pasó a la hija de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli es que estaba transmitiendo en Instagram y dentro de esa catarata de mensajes que puede recibir cualquiera de nosotros que esté en una situación similar, se encontraba la de un degenerado que era meterse con los genitales de la criatura, con la sexualidad. Estaba siguiendo una niña de nueve años. Total. La frase no es de una criatura que pueda estar haciendo una joda, es de una persona adulta. Estos casos existen todos los días y muchos por día y en todo el mundo. Esto es fundamental. Es decir, no importa que nosotros eduquemos de la mejor manera a nuestros hijos. Nuestros hijos, y miren lo que les digo, hasta mis hijos, podrían llegar a ser víctimas de este tipo de delitos y no tomamos las precauciones y los recaudos necesarios. Daniela, yo como madre y padre, a mí no me importa lo que vos pienses. Pero para qué le pones a un vivo en Instagram si es una red que claramente dice que es para chicos mayores de 13. Pero no podemos justificar... Está bien, pero me quiero meter un poco en la polémica porque estoy acá y me gusta participar. Laura, si a los 13 años hace el vivo y este tipo le pone lo mismo, ¿cuál sería la diferencia entre 9 y 13 años? No, no, es terrible a cualquier edad. A lo mejor... No, es terrible a cualquier edad, por eso apuntemos el foco. Pero Fer, 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 ¿qué necesidad tiene un chico de... Porque me está jugando como madre y te lo tengo que contestar y vos me... Habla, habla, Fernanda, tranquila, no, habla, tranquila, habla, tranquila. No, claro, déjenme no hablar porque si no me invitan al pedo. Yo sufrí violencia de género y sé que es que te hagan estas cosas que está haciendo Laura ahora. No, 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 estás muy equivocada. Acá la única víctima es tu nena, no te victimices vos. Una cosa es tu nena y otra cosa son vos. Tu nena es víctima, vos sos otra cosa, ¿eh? No me estemos. No, 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 no. Es mucho más fácil. No, no, no. Pero bueno, chicos, yo lo que estoy intentando de dar acá es un mensaje positivo. Por eso les di el móvil a ustedes. No, no, tal cual, tal cual, tal cual, Fernanda. No, tal cual. No tengo más ganas de hablar, perdónenme, no tengo más ganas de hablar. No, 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 porque además... Estamos hablando de mi hija. ¿Perdón? Que estamos hablando de mi hija y no tengo más ganas de hablar con ustedes. Me disculpan, me voy a retirar. Bueno. No, no, porque la verdad no es la intención para nada, ¿eh? No era para nada la intención. Sí, pero se fue el móvil a la mierda, chicos. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Yo me solidarizo 100% con Fernanda Vives en todo sentido. Vos es que en mi casa justamente... Cuando vos tenés una hija, yo tengo una hija de 10 años, yo vi este móvil y vi lo que le pasó a Fernanda. Se me pone la piel de gallina porque los chicos están en casa, no salen, no tienen ninguna vida social, entonces están todo el tiempo conectados en las redes. Y una nena de 9, 10 años... ¿A mí me pasó? Yo tuve una crisis familiar porque mi hija quiere tener Instagram. Y yo le dije que no y que sí y que no, y que lo vas a tener privado y que te lo voy a manejar yo. Es muy difícil ser una mamá de una niña de 9, 10, 11 años en cuarentena. Y los chicos ya no... Ella estaba chequeando. No hablan por WhatsApp. Entonces el planteo que le hace Laura Uffal es ingrato. Sí. Es ingrato porque le hace un planteo como madre y en realidad ella estaba chequeando a la madre. Además, Edith... Ella estaba cerca de eso. Edith, lo que hizo Fernanda fue espectacular en dos cosas. Espectacular, sí. Dos cosas que hizo, además de bloquear a este hombre. Dijo, mi hija es mirada. Los pedófilos andan a la casa de los niños que no son mirados por sus padres. Porque son los que están en riesgo. Entonces ella salió al toque de decir, porque a mi hija la miro. Claro. Y lo segundo que hizo que fue, tal vez no es que lo preparó, pero le salió y la verdad que la felicito es. Ni bien dijo, hay alguien haciendo lo que no debe, le dio un beso a la hija, como diciendo, vos no tenés la culpa de nada. Vos no tenés responsabilidad de nada. El asunto es con este señor. Para que la nena no se sienta corresponsable de lo que hizo. Porque muchos niños muchas veces sienten, equivocadamente, porque el pedófilo así se los hace creer, que ellos son corresponsables de lo que hizo. A veces no entienden. Mi hija, por ejemplo, quería hacer un vivo también. Yo le dije, no estás preparada todavía. No, y hay que explicarme. Porque no diferencias entre lo público y lo privado. Y es muy difícil contener un nene de 10 años, que está en su casa, en cuarentena, que se conecta por las redes. Todos los chicos tienen... Ahora, me parece una cosa importante para que sepa la gente. Bueno, primero este señor, José.moreno, 2017, me fijé todavía así en Instagram y no pone foto, pero dice, sin foto porque te enamoras. Así dice la cuenta de Instagram. Segundo, la gente que... Quiero darle un consejo porque he visto muchas causas similares y he pasado por la misma también. Lo que tiene que hacer la gente no es pedir a Instagram que bloqueen la cuenta, porque si se bloquea la cuenta, la justicia no puede investigar. Primero tienen que denunciar al 0800 fiscal, no hace falta ir a una comisaría, 0800 fiscal, y llaman ahí, o si no, mandan un mail a denuncias arroba fiscales punto go punto ar. Dejan que ellos trabajen un tiempo y no pidan que se... Vos lo podés bloquear a tu... A tu cuenta, claro. Pero no pidas a Instagram, porque si Instagram baja la cuenta, nunca se va a saber quién es el culpable. Cortito, ojo a los perfiles truchos que hay por todas las redes sociales y también con redes que son más amigables para los niños y los adolescentes, que son Instagram y TikTok. Hay que tener mucho cuidado... Hay que tener mucho cuidado. Y a veces no se le da la atención necesaria. Sí. ¿Cuál es? No, me parece terrible. Eso es de un inhecho y derecho, ¿no? Sí, sí, es de un inhecho y derecho, que sabemos que es un delito de un tiempo a esta parte por suerte. Así que no debería ser tan complicado ubicarlo, ¿no? No, no debería ser. Estaría bueno saber que se lo detuvo. Para mí, sí, porque la verdad que el comentario que le hizo fue nefasto. Y bueno, la verdad que yo me solidarizo con Fernanda Vives y entiendo por qué se puso tan nerviosa en el móvil, porque hay que apoyarla y hay que estar atentos. Todos los padres que tenemos chicos, estamos todos ahí. El foco del problema no es ahí, el foco no es otro. Claro, no es que le permitió tener Instagram. No era ese el problema, lamentablemente. Pero bueno, nada, le mandamos un beso y un cariño y está bien todo que se haya de alguna manera dado a conocer todo esto a través de los medios de comunicación.